25 cosas que no sabías hace 5 minutos Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos Un día más a nuestro canal de YouTube Pero, Peter, ¿qué te has hecho del pelo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que me he levantado un poco de un torrón Y me ha apetecido ponérmelo de blanco Como ya hicimos hace un año O hace dos años Es un poco extraño porque ahora que me estoy dejando la barba Y que encima tengo el pelo corto y me he teñido de blanco Estoy más diferente que nunca Pero siempre guapetón, eso es lo importante Hoy vamos a dejar un poquito el fútbol apartado Para irnos a un vídeo interesante, como siempre, de los buenos Y que ya, por supuesto, hemos traído otras veces al canal Ya lo conoces tú muy bien Como siempre, me va a tocar ser el pesado de turno Que te va a decir que te suscribas al canal Que le dejes un me gusta Dale al botón y así dejaré de ser un pesado El rejero ruso Nikifor Ivanov cosecha en su granja Un alimento que parece sacado de una película Mini manzanas Estas tienen un tamaño de perlas Y caben dentro de una caja de cerillos ¿Y eso es una manzana? De esta helada región de Siberia Tuvieron que adaptarse al frío extremo Fue así como disminuyeron su tamaño considerablemente ¡Hostia! Esto me va a parecer interesante No me gusta la manzana mucho Pero oye, lo probaría con gusto La marca de aromaterapia Smellology Ha creado un polvo especial Para antes de hacer del 2 Este forma una barrera Evitando que el mal olor se escape La taza se manche Que el agua salpique Y o el mojón haga ruido Importante Eso último va a parecer lo importante No es broma Esto existe ¡Increíble! Él es Thomas Weathers La persona con la nariz más larga de la historia Medía 19 centímetros de largo Esto es mentira O sea, no me lo creo No puede ser verdad y punto Algunos chefs tienen este tatuaje en la palma de la mano Para medir fácilmente las porciones de sal o especias Sin la necesidad de usar cucharas o básculas Que trae jartujo Recientemente la población mundial ha superado las 8 mil millones de personas Para que dimensiones este número Te dejamos una animación de Metable Studios Uno al lado de otro Cubriríamos un área de 82 por 29 kilómetros aproximadamente Joder, ¿no? Aquí hay bastante gente Si todos saltamos a la vez ¿Qué pasaría? ¿Sabías que existen quiroprácticos para los perros? Hostia ¿Le cruje? ¡Bueno! ¡Madre mía! Yo le hago eso a un perro Y me pega tal mordida Que me quedo sin mano Antoine Mossys tiene el récord mundial Por la mayor cantidad de árboles plantados en 24 horas ¿Joder? 23,060 en total Sí, hombre Madre mía Es experto ese tío en plantar árboles Este es un libro túnel de 1830 Da la ilusión que los dibujos en 2D Se encuentran en tres dimensiones Este esqueleto de una ballena Se encuentra en una zona natural de Costa Rica Para aquellos que se preguntan Como llegó al medio de la selva tropical En realidad se encuentra a unos metros de la playa Fue movido por un guía del parque nacional de Corcovado Ha dicho Costa Rica Claro, yo me puedo hablar ahora de Costa Rica En el 7 de 0 España Y me vendrá toda la gente Costa Rica Se me cayó un ídolo ¿Por qué hablas de esto? Venga, por favor Es fútbol Vamos a calmar Benedetto Bufalino Benedetto Bufalino crea una de las instalaciones artísticas más impresionantes que has visto Él toma objetos cotidianos y lo saca de contexto alterando su función original Mira cómo transformó este auto en una mesa de ping pong Que locura y qué paranoia O esta retroescapadora en una gigantesca pecera Es un genio Es un genio este tío La verdad que es muy original Cuando viajas en avión No te percatas de la estela que deja por el cielo Este Boeing 747 viajaba a una altitud de 10.5 kilómetros Qué bonito En un futuro la NASA planea enviar satélites al espacio sin usar una gota de combustible ¿Cómo planean hacerlo? Con Spin Launch Una centrifugadora eléctrica gigante Mira cómo se afila un cuchillo de cocina desde cerca Wow Hostia, qué bonito Pero esto no lo ves, ¿no? Realmente esto es tan pequeño que no llegas a verlo, ¿verdad? Así es como Roma Isagelgi La mujer más alta del mundo Viaja en avión La aerolínea turca Turkish Airlines Reemplazó seis asientos por una camilla especial Para que pudiera viajar cómodamente ¿Pero puede andar o no puede andar? Es decir, la tumban por lo alta que es ¿O porque no puede andar? Han Yu tiene el récord por estacionarse en un espacio realmente angosto En el menor tiempo posible La suma del espacio entre ambos autos es de apenas 8 centímetros El pibe El pibe que le dijo que tiene la casa sola Este es Pangeos El yate más grande del mundo Por ahora solo es un concepto Pero de convertirse en realidad Tendría el doble de tamaño del coliseo romano Y suficiente espacio para albergar a 60.000 personas Pero que tiene casas y todo chaleza ahí en medio, ¿eh? ¡La madre, chaval! ¡Qué guapo! Este no es un hipopótamo alienígena Se trata de la sepia extravagante Un primo de los pulpos que adopta esta y otras formas Para camuflarse en su hábitat Vamos, es un rinoceronte en el mar Increíble Es una de las puertas más grandes del mundo Se encuentra en la Catedral de San Juan de Letrán En Roma Y tiene más de 2.000 años de antigüedad Están tan perfectamente equilibradas Que una sola persona puede abrirlas y cerrarlas Como suena el portón, ¿eh? Parece esto, Hogwarts Si eres de esos que se toman las pastillas o píldoras sin agua No lo hagas Existe el riesgo de que esta no baje hasta tu estómago Y se deshaga en tu esófago Lo cual puede causar molestias e irritación Y en algunos casos úlceras Yo siempre me lo he tomado con agua, la verdad Mira cómo grabaron algunos de los efectos de sonido de Goat Simulator 3 No quería ver esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se mata? ¿Te matas, no? Este es Air Zero Un mouse ultra delgado Inspirado en el origami Su grosor es de apenas 4.5 milímetros Cabe perfectamente en cualquier lado Joder Estos son los zapatos más rápidos del mundo Los New Walkers son una combinación entre unos zapatos y unos patines Mira lo rápido que puedes caminar sin esfuerzo Bueno, bueno, va volando el tío, ¿eh? Me gusta También puedes subir escaleras Solo doblas el talón para bloquear el calzado Con este otro gesto se vuelven a activar Pueden ser usados en las banquetas sin problema Bueno, eso es increíble Increíble, lo quiero ya para matarme Ocurre cuando el hígado no puede procesar de manera eficiente los glóbulos rojos A medida que se descomponen Los síntomas incluyen coloración amarillenta de la piel Y esclerótica de los ojos Este es un caso extremo ¿Cómo resolver un cubo de Rubik en un programa de gráficos en 3D? Pues pintándolo de cada color, claro El video fue hecho por Kei Kanamori Checa su canal para ver más videos increíbles Hostia Qué guapo el edit, ¿eh? La verdad que sí Las perlas se forman cuando un cuerpo extraño entra en el interior de la ostra Y se cierra Ya sea un grano de arena, un parásito u otra partícula Al no poder expulsarlo La ostra reacciona cubriendo el cuerpo ajeno Con una mezcla de carbonato de calcio y conchiolina Lo que habitualmente conocemos como nácar Ella es Svetlana Capanina Svetlana Una piloto acróbata Mira sus acrobacias desde el interior de la cabina Bueno, me mareo, ¿eh? Yo hago eso y estoy desmayado, tú ¿Sabías que el nombre de la compañía de electrónicos HP se decidió en un cara o cruz? Sus creadores Bill Hewlett y David Packard Decidieron usar sus apellidos como el nombre de la empresa El orden se decidió al azar con un cara o cruz PH, es que PH Me gusta HP porque PH ya es el PH Lo conocemos todos Ellos son Piano Forte Gigante Una banda musical que toca un enorme piano bailar Bueno, la gente ya, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me vuelvo loco Piratas del Caribe Increíble En Nueva Zelanda existen cabinas de revisión de testículos Veamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo Es parte de una campaña para la prevención del cáncer testicular O sea, que me toquen los huevos, literalmente En Japón, a las personas con más de 75 años de edad Les ofrecen descuentos en fideos y ramen a cambio de su licencia de conducir Esto para evitar accidentes La mayoría de los gritos que escuchas en las películas No fueron grabados por los actores que ves en pantalla Sino por un gritador profesional Agustín 51 Ha llegado su momento Ha llegado el momento de Agustín 51 Ya tenemos trabajo para él Es uno de los secretos mejor guardados de COVID Urbano, es el trabajo perfecto de Agustín No me jodas Este dispositivo llamado Earwell se usa para corregir las deformidades en las orejas de los bebés con el síndrome de Stahl Hola, que bien Observa con atención esta parte de la pantalla Eso que se mueve no es un pez Se trata de un mejillón de la especie Lamsilis ovata Estos usan su cuerpo como señuelo para llamar la atención de los peces Una vez que muerde el anzuelo El mejillón libera sus larvas dentro del pez Estas crecen y se alimentan aquí hasta que crecen lo suficiente Me acaba de petar la cabeza Este es el lingote de oro más grande del mundo ¿Cuánto pesa? Pesa 250 kilogramos Tiene un valor aproximado de 15 millones de dólares Madre mía, 250 kilogramos Lo curioso es que cualquiera puede tocarlo Se encuentra en el parque temático Toy Gold Mine en Japón 15 millones de euros, eh Esta es la cabaña más aislada de Estados Unidos Se encuentra en la cordillera de las Cascadas en el estado de Washington Fue construida en 1930 y sirvió como un puesto de vigía ante los centros Hoy en día sigue en pie gracias a un grupo de voluntarios Hay que tener ganas para vivir aquí, madre mía Gradino es uno de los vehículos de radiocontrol más grandes del mundo Este robot de cuatro patas mide 15 metros de largo Es usado en obras de teatro Este está guapo, la verdad me ha gustado Este es el bosque de las señales en Canadá Se ha vuelto una tradición que gente de todas partes del mundo Lleve carteles de sus países natales aquí Actualmente hay más de 100 mil Todo el mundo prácticamente El canal de YouTube All Things Never Die Se dedica a restaurar juegos mecánicos de mesa Mira en qué estado llegó Y cómo lo dejaron después de unas semanas de arduo trabajo Hostia No me lo puedo creer que es un juego de básquet Ay, qué guapo la verdad Qué lástima que hayamos en juegos como estos Te interés Está guapo, eh Está divertido The Cleaners es una instalación de arte en vivo Se trata de una sala de estar completamente blanca y limpia A 7 metros de altura Abajo en el suelo hay una onda o resortera Con la cual las personas lanzan globos llenos de barro No me lo puedo creer Pero esto Esto es de ser un hijo de puta La forma en la que quitan las plantas enredaderas de las paredes Parece un tapete ¡Hala, hala, hala! Bueno, bueno, bueno Hemos visto cosas que no sabíamos, ¿eh? Efectivamente Así que hasta aquí, amigos El vídeo de hoy ha sido increíble Finalmente hemos visto un poquito más de 25 cosas Aunque luego en el título pondré 25, 30 o lo que me salga del juego Pero vamos a lo importante Si te has quedado con ganas de más Aquí te dejo todos los vídeos nuevos Que de seguro te van a encantar Clicando ya mismo en cada uno de ellos Vas a verlos directamente Así que dale click a No te lo pierdas Porque este vídeo termina en 3, 2, 1